Muy buenas tardes, con su venia, presidenta. Adelante, diputada. El día de hoy subo a tribuna a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Los saludo con afectos, compañeras y compañeros legisladores, y a todos mis compañeros que integramos juntos la comisión. En esta ocasión nos encontramos aquí reunidas y reunidos para discutir y votar una propuesta que nace de la iniciativa de la diputada Margarita Zavala y que fue estudiada desde la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presidida por la diputada Analilia Herrera. Este dictamen establece el tratamiento de enfermedades no transmisibles como parte de la política de salud infantil, establecida en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias al avance de la ciencia médica en la segunda mitad del siglo XX, hoy en día cada vez es menos frecuente y aunque sigue sucediendo, escuchar que niñas y niños fallecen a causa de enfermedades infecciosas. Pero esto no quiere decir que la salud infantil ya haya sido conquistada, pues todavía existe la mortalidad infantil y esta hoy es principalmente por enfermedades no transmisibles, como es el diabetes, cáncer, asma, infartos, hipertensión, síndromes cognitivos y muchas otras enfermedades más. Estas enfermedades no sólo causan la muerte de nuestras niñas y de nuestros niños, también representan una dura injusticia social y un pesado lastre para la sociedad. A diferencia de las enfermedades infecciosas, que generalmente son de corta duración y pueden prevenirse con prácticas sanitarias y tratamiento directo, las enfermedades no transmisibles son largas y su tratamiento es increíblemente costoso. Eso trae como resultado que los más vulnerables sean los más afectados por estas enfermedades, no sólo porque no pueden costear su tratamiento, sino también porque no conocen o no se puede costear los hábitos saludables que pueden reducir el riesgo de padecer dichos males. Por esta razón y en atención al interés superior de la niñez y a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, debemos de garantizar en nuestra Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes que nuestras niñas y niños tengan acceso no sólo a la detección y al tratamiento de enfermedades no transmisibles, sino también a las medidas necesarias para prevenirlas y así no sólo salvar las vidas de miles de niñas y niños que cada año pierden la vida por dichas enfermedades, sino también poner fin al sufrimiento que pasan todas estas familias que deben de destinar lo poco que ganan en tratamientos de sus allegados enfermos. Quisiera pedir a todas y a todos en este pleno que votemos esta propuesta a favor, pues si se aprueba estaremos abonando sustancialmente a la lucha contra esta dura realidad de muchas de las familias mexicanas. Tenemos que recordar que la salud es un derecho y si aquí podemos garantizarlo, tenemos que hacerlo. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada.